Hola, hola, saluditos, bendiciones, ¿cómo andamos? Dios les bendiga cada uno de los que se conecta un ratito por aquí. Me quise conectar un ratito para platicar un ratito con ustedes, saludarlos, agradecerles por todo el tiempo que comparten mis videos, que comentan. Muchas veces no contesto los comentarios porque la verdad, pues entre tantas cosas que hago y que tengo que hacer, no me doy el tiempo para comentarlos todos, pues responderles a todos. Pero quise hacer este live en este ratito que tengo un poco libre para saludarles. Dios les bendiga. Y pues gracias, gracias por todo el apoyo que siempre me dan, dándole like a los videos para que se puedan seguir reproduciendo, llevando a más vidas, a más corazones. Gracias por compartir, también por poner ese apoyo para que la palabra de Dios llegue a más partes. Y como les digo, saludarlos y agradecerles y pues porque no puedo contestar todos los comentarios que me dejan porque pues subo videos aquí, subo videos en Instagram, subo videos en los ríos de Facebook, subo videos en YouTube. Entonces, pues eso es mucho, mucho lo que comentan y no me doy tiempo para tanto. Así que, pero les agradezco por el tiempo que se dan de comentar, de compartir y gracias por todo el apoyo. Dios les bendiga. Saludos, platíquenme desde dónde me miran, qué horas tienen. Aquí son las 7.11 hora de Las Vegas, Nevada, en North Las Vegas, ahora Pacífico. Y saludos a Adrián, Adrián no, hasta acá, Cali, Colombia. Saludos hasta Colombia. Desde allá nos miran hasta, dice que en Perú son las 9.11, es dos horas más, dos horitas solamente, wow. Saludos hasta Perú, en El Salvador, Nueva York, en Chile. Saludos hasta Chile. Son las 11, ya es tarde. No podemos dormir. Andrés, Andrés Solé. Gracias, Dios te bendiga, milagros, mongollón. Este, gracias, Dios te bendiga. No, pero como la del Rey Salomón porque nunca nadie más sabio como él, pero tratando de llevarles lo mejor que puedo. Con la ayuda, claro, que el Espíritu Santo me guíe y contestar algunas de sus preguntas a través de videos. Son pocos los que contesto, pero este trato de lo más que puedo. Saludos hasta Oklahoma, hasta Colombia. Dios te bendiga. Soy de México, nací en Sinaloa, pero me crié en Baja California. Estoy residiendo en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Y pues aquí estamos, llevándoles la palabra cada día. Dios te bendiga, Nancy Burgos. Gracias. Saludos hasta Cucuta, Colombia. A México. Talcoagua, Chile. YouTube, me encuentras como Paloma Medina. Ponle Paloma Medina y seguro ahí vas a ver algún video mío. Y ahí me sigues. Ahí también estoy compartiendo videos. Porque comparto todos los videos en YouTube que comparto aquí porque de repente cierran esta aplicación. Uno nunca sabe, ya ves cómo se llevan las cosas aquí. Así que, pues, si quieren seguirme en YouTube, ahí estoy compartiendo también muchos videos. Y estoy tratando de compartir videos más extensos. Y los en vivos que hacemos aquí, que hago con Lilia Tapia, que les recomiendo las sigan en vivos. Los comparto en YouTube cuando ya quedan grabados y los mando a YouTube para quien quiera verlos. Así que ahí les, ahí si me quieren seguir en YouTube como Paloma Medina, también son muchos bienvenidos. Bienvenidos porque, como les digo, esta plataforma de repente se puede cerrar. Y, pues, ya no voy a poder compartir mensajes por aquí. Pero, como les digo, estoy en Instagram como paloma-medina86. Y en Paloma Medina en YouTube. Paloma Medina en Facebook. Facebook lo tengo privado. Solo para mujeres. Gracias. Saludos, Calderón Jorge. Gracias, Pablina. Dios te bendiga. Y gracias a ustedes a todos porque apoyan con sus comentarios, con sus likes, comparten los videos. Y eso también es de mucha ayuda porque ustedes lo hacen posible también. Y, pues, Dios que me da la ayuda y la fuerza para compartirles. Ahora sí que, como dice, pues, yo, dice su palabra, pues, yo siembro la semilla. Otros llegan y la riegan. Pero Dios es quien da el crecimiento. O seguramente ya estoy regando yo una semilla que alguien más sembró en sus corazones de la palabra de Dios. Y saludos hasta Chile. Dios te bendiga. De un besito. Y miren, les quería compartir que me compré recién este libro que se llama Teología Bíblica Sistemática. Quiero estudiar un poquito más para aprender más y poderles compartir mejor sobre el conocimiento acerca de la Biblia. Porque si la verdad yo no soy una verdadera experta en este tema de la Biblia, comparto lo que voy aprendiendo día a día de lo que yo voy leyendo. Y Dios me va ayudando. Su Espíritu Santo me va guiando. Entonces yo voy buscando más palabras para compartirles. Pero la verdad, pues, no soy una experta en teología. Entonces, este, me interesa, me interesa mucho aprender, seguir aprendiendo para seguirles llevando lo mejor a ustedes de la palabra de Dios. Una doctrina sana, una doctrina verdadera que viene directamente de la Biblia. Entonces, compré este libro para ayudarme y, de hecho, hoy recién hice un video que está en mi TikTok. Recién lo publiqué hoy de lo que aprendí en esta lectura de hoy. Y les voy a seguir compartiendo todo lo que vaya aprendiendo. Bendiciones, Meri Corrado. Dios te bendiga a ti también. También, pues, que te dé un consejo para seguir leyendo la Biblia, pues, es que tienes que ser constante, constante, constante. Te recomiendo la Nueva Traducción Viviente porque es una Biblia muy entendible y que empieces desde el Nuevo Testamento en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. O que empieces desde el Libro de Juan en el Nuevo Testamento como comienzo para leer su palabra. Dios te bendiga, Adriana Plaza también. Saludos a Venezuela. Saludos hasta allá. Y a Querétaro, a Costa Rica, a Yadira Falla. Saludos para ti. Dios te bendiga. Hasta Guatemala. Y, pues, como les comentaba, encontré algo aquí muy interesante que me encantó acerca de qué es no tener, qué sería no tener la palabra de Dios en nuestras vidas, qué sería, este, no tener este libro de instrucciones para la vida que nos muestra de dónde venimos y cuál es el propósito para nuestras vidas. Y me encantó y la, la, de hecho, la voy a imprimir porque se las quiero compartir en un video, pero también me gustaría leérselas por aquí en un ratito se las leo. Este, y como les digo, quiero seguir aprendiendo de, de este tema teológico porque yo la verdad no conozco mucho, pero estoy muy interesada en aprender porque quiero llevarles lo mejor de lo mejor a ustedes. Este, este, un conocimiento de verdad, un conocimiento verdadero que viene sano, que viene directamente de la palabra, nada inventado por mis sentimientos ni por mis pensamientos, sino algo que viene directamente de Dios, que Dios nos guíe. Gracias a ti, Danieli, por mirarlos, por, por estar ahí atenta a ellos, qué bueno que estás, que te están agradando, que están haciendo de bendición para tu vida. Muchas gracias y todo esto viene de parte de Dios, si no fuera por la ayuda de su Santo Espíritu, pues definitivamente no se podría lograr nada en este canal. Y porque pues también ustedes están ahí al pendiente, mirando los videos, compartiéndolos, dándoles los likes, comentando. Dios les bendiga y gracias por ese apoyo. Y gracias a ti, la güerita, Dios te bendiga. Y, ah, ¿qué pienso de la brujería? Pues sí, claro que hace daño, hace daño. Y no es mejor, no es bueno meterse nada de eso, a Dios no le agrada. Este, siempre hay consecuencias cuando nos metemos en cosas que Dios no quiere que hagamos. Y una de ellas es esa, pero también es verdad que si estamos protegidos por Dios, nada nos podrá atacar. Así que, protégete en Dios, bendícete, Dios está contigo si tú crees. Entonces, Él va a protegerte de cualquier mal que quiera venir en tu vida. Dios te bendiga a ti también, Normiux. Normiux, Dios te bendiga hasta Cuatitlán. Cuatitlán, Iscali, Estado de México. Saludos hasta allá. Dios te bendiga. Claro que sí, voy a estar orando por ti, Neftalí. Por todos, por todos los que miran mis videos. Siempre, pues, también pido a Dios por sus vidas. Pido a Dios porque el mensaje les llegue. De verdad toque sus corazones, trabaje en sus familias, en todo lo que hagan, en que llegue a esa persona indicada que Dios conoce. Porque solamente Dios conoce quien lo necesita. Y yo creo que por ahora, con estos tiempos, todos necesitamos una palabra de Dios. Gracias. Dios te bendiga también a ti, Pablina. Gracias, Jackie. Hola, saludos hasta Chile. Dios te bendiga mucho, Viti. Gracias por conectarte un ratito por aquí. Como les digo, paso a saludarlos, platicar un ratito con ustedes. Y comentarles, como les estaba comentando ya, de este libro que recién me llegó ayer. Así que vamos a estar viendo cosas nuevas, cosas interesantes, cosas más profundas acerca de la palabra. Estén conectados. Y como les dije, si me pueden seguir en mi canal de YouTube. Ahí yo estoy tratando. Empecé, de hecho, ayer. Ayer fue jueves. Empecé, de hecho, ayer hice un video más extenso de un tema. Y lo compartí en TikTok. El video dura como 15 minutos. Y ahí es donde estaré compartiendo más amplios videos. Así que les recomiendo que me sigan en YouTube para conocer más de temas más extensos. Ya que aquí solamente me dan 10 minutos. Y por lo general, los que están aquí o que estamos en TikTok, solo vemos videos más cortos. Entonces, en YouTube están más extensos. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama... Está muy bueno, ¿eh? Lo he leído unas cuantas páginas y me encantó, de verdad. Se llama Teología Bíblica Sistemática por Mayer... Mayer Perlman. Ahí sí lo alcanzan a ver. Lo encargué en Amazon. Me costó como, no sé, 7 dólares en Estados Unidos. Si estás en Estados Unidos, no sé cuántos hará en su país en pesos o en el país con ustedes. Y está muy bueno, les digo. Los he leído en unas cuantas hojas y la verdad he aprendido mucho. Y como les digo, encontré aquí algo muy interesante que me encantó y que quiero compartirles. Y voy a hacer un video al respecto. Y me gustaría leérselos en un momentito por aquí a ver quién te quedara a escuchar esta lectura que me encantó. Es tan hermosa. Voy a agarrar bien aquí el teléfono. Y es que esta lectura... A ver. Deja a ver si es esta. A ver qué. Es acerca de qué pasaría si no tuviéramos... Oh. Si no tuviéramos la Biblia. Si no tuviéramos la Biblia. Está muy interesante. Y lo escribió el Dr. Pison. Refiriéndose a la Biblia. Ha dicho lo siguiente. Escuchen, ¿eh? ¿Qué pasaría si no tuviéramos la Biblia? Escuchen. Refiriéndose a la Biblia. Destruye este volumen tal como han tratado de hacerlo en vano los enemigos de la felicidad del hombre. Y nos dejará asumidos en profunda ignorancia con respecto a nuestro creador. A nuestro creador. A la formación del mundo en que habitamos. Al origen de nuestra raza y sus progenitores. A nuestro destino futuro. Regalándonos al plano de la fantasía. De la duda y de la conjetura. Destruye este volumen. Y nos privarás de la religión cristiana. Con todos sus consuelos vivificantes. Esperanzas y perspectivas que ofrece. No dejándonos nada. Sino elegir miserable alternativa. Entre las lobregas tinieblas de la infidelidad. Y las sombras monstruosas del paganismo. Destruye este volumen y despoblarás el cielo. Cerrarás para siempre sus puertas a la desdicha prosperidad de Adán. Restituirás al rey de los terrores su fatal aguijón. Sepultarás la esperanza en la misma tumba que recibe nuestro cuerpo. Consignarás a todos los que han muerto antes que a nosotros al sueño eterno o calamidad infinita. Y nos dejarás sin esperar nada a nuestra muerte. Sino suerte similar a la de ellos. En una palabra. Destruye este volumen. O sea la Biblia. Y nos despojarás al instante de todo lo que impide la existencia. Se convierte en el peor de todos los azotes. Apagarás el sol. Secarás el océano. Y no harás desaparecer la atmósfera del mundo moral. Desagradarás al hombre. Degradarás al hombre. A un nivel desde el cual quizá mire con envidia a los brutos que perecen. Me encantó. Porque lo que dice es tan real. O sea. Si la Biblia no existiera. No supiéramos realmente de dónde venimos. Quién es nuestro creador. No supiéramos lo que es la moral. Lo que está bien y lo que está mal. No supiéramos que hay esperanza después de la muerte. No supiéramos que los seres que amamos. No los vamos a ver nunca. No supiéramos que el sol fue creado por Dios. Que todas las constelaciones tienen una historia. No supiéramos lo que ahora sabemos. Que como les digo. Hay esperanza. Hay amor. Hay resurrección. Que hay un ser amado. Hay un ser supremo que nos ama eternamente. Así que hay tanto que descubrir en su palabra. Que no supiéramos muchas cosas si no existiera la Biblia. Yo creo que el mundo de por sí ya es un caos. Fue aún peor. Porque no tuviéramos esperanza. No tuviéramos esta fe. No tuviéramos ese gozo. No hubiera nada. Así que es hermoso. Me encantó mucho este tema. Esta palabra que voy a compartirles en un video. Para que ya se queden con el video. ¿Quieres empezar a leer la Biblia? Te recomiendo a Chaparrita. Que empieces desde el Nuevo Testamento. Siempre yo tengo un video que es donde aconsejo de dónde empezar. En el Nuevo Testamento. Puedes empezar a leer desde Mateo. O puedes empezar a leer desde el libro de Juan. Pero te recomiendo 100% que empieces a leer desde el Nuevo Testamento. Porque esa es la base de lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Que es que hay resurrección en Cristo. Que es la salvación en Cristo. Y ya después de ello. Si tú quieres comenzar a leer en Génesis. Para que puedas entender de todo lo que Cristo nos salvó. O sea, todo lo que Él hizo en nosotros. Y lo que era antes de que Cristo viniera. Porque como dije en el Antiguo Testamento. Dios nos dice que acabaría con la muerte. Y en el Nuevo Testamento nos dice cómo lo hace. Así que no dudes de hacerlo. No dudes de empezar a leer su palabra. Y de verdad no te vas a arrepentir. Solamente en su palabra podemos tener cambios cuando la leemos. Porque Dios empieza a hablarnos. Y su Espíritu Santo empieza a guiarnos. Y empieza a cambiarnos de personalidad. Porque dice su palabra que cambia nuestros pensamientos. Y los renueva. Y hace que nuestras vidas cambien en una manera significativa. Pero claro, siempre seamos constantes y obedientes. No obedecerla. No solo es leerla. Sino obedecerla. ¿No? Dios te bendiga. Meino canta. Así que ya sabes. No lo dudes. Empiecen. Si no han empezado. Háganlo ahora. Háganlo siempre. Háganlo cada día. Porque es medicina para el alma. Así como existen medicinas para el cuerpo físico. Cuando hay una enfermedad. O cuando hay algún problema en el organismo. Que los doctores nos recetan un medicamento para estar bien. Por ejemplo, si tienes alta presión. Te tomas tu medicamento para la alta presión. Problemas del corazón o cosas así. Te tomas tus medicamentos. Porque físicamente pues lo necesitas. ¿Verdad? Entonces estás ayudando a tu cuerpo físico. Debes alimentarte bien. Hacer ejercicio. Y eso está muy bien. Eso está perfecto. Pero también no nos olvidemos de algo tan importante. Que es nuestra alma. Nuestra alma también debe ser alimentada. Y ese único alimento que puede ella sostener. Es la palabra de Dios. Su palabra dice que es medicina para nuestros huesos. Así que si no la alimentamos a través de su palabra. Leyéndola. Pues se va a desnutrir. Va a perder fuerzas. Va a estar débil. Y cuando vengan las pruebas. Cuando vengan las cosas difíciles. Pues no vamos a saber cómo defendernos. Cómo ayudarnos. No vamos a estar fuertes en la fe. Porque no habremos leído lo que Dios nos dice. Sus promesas. Todo lo que Él tiene para nosotros en su palabra. Para enfrentar al enemigo. Al enemigo como dice. Y nos sometamos a Él. Para que el enemigo huya. Entonces no habrá nada. Cómo defendernos. Es como si vamos a la guerra sin escudo. Es como si ir a la guerra sin espada. Es si ir a la guerra sin nada. O sea. Cómo nos vamos a defender. Con nuestras propias fuerzas. No podemos. Porque las peleas que tenemos en este mundo. No son contra carne. Ni personas. Es contra huestes espirituales. Desde las regiones celestes. No son de este mundo. Entonces. Para eso. Tenemos que tener nosotros. El poder del Espíritu Santo. Para que podamos vencer. Todo eso. Y solamente es posible. A través de. Conocer la verdad de la palabra de Dios. Conocer lo que Él nos dice. Sus promesas. Su amor. Su justicia. Su verdad. Que Él está con nosotros. Que Él. Que Él nos acompaña. Que Él pelea por nosotros. Entonces podemos tener esa confianza. Cuando vienen todos esos ataques del enemigo. O esas pruebas. O esas dificultades en nuestra vida. Pues que Dios tiene el control. Y eso nos daría. Nos va a dar paz. Porque la diferencia de leer su palabra. Y confiar en Él. Este. No somos. No vamos a ser mejores que los demás. Pero va a estar nuestra confianza en Dios. Ya no la vamos a buscar. En. En. Tal vez en un trago de alcohol. O en alguna medicina tranquilizante. O de. Ver cosas inapropiadas. Porque queremos distraer nuestra mente. Que al final de cuentas. Es pura basura. Que solamente nos va a destruir más. Pero conociendo las promesas de Dios. Y el amor de Dios en nuestra vida. Lo que Él. Nos dice a través de su palabra. Tendremos esa fuerza para continuar. Llegue lo que llegue. Llegue lo que llegue. Saludos hasta España. Marco Pio. ¿Cuántos libros tienes? Pues tengo algunos 6, 7. Tengo otros ahí en mi cuartito. ¿Cómo empiezas antes de orar? Yo siempre que empiezo a orar. Le doy primeramente la honra a Dios. Lo glorifico. Su grandeza. Su poder. Digo Señor. Dios eterno. Dios bueno. Dios grande. Glorifico su nombre. Primero que nada glorifico su nombre. Y luego le doy las gracias. Por otro nuevo día. Otra nueva oportunidad. Y le pido perdón. Perdón por mis faltas. Perdón por mis pecados. Porque diario cometemos errores. Diario nos equivocamos y fallamos. Entonces es muy necesario venir en humildad ante Dios y pedirle perdón por nuestras faltas. Entonces llegas ante Dios. Lo glorificas. Lo honras. Le agradeces por un día más. Una nueva oportunidad. Por tu familia. Por tu trabajo. Por tu hogar. Por todo. Y le pides perdón. Perdón por tus errores. Por tus faltas. Si te ofendí Señor. Si cometí algo que a lo mejor no me di cuenta. Te pido perdón. Pero también muy importante. Perdonar a aquellos que te ofendieron en algún momento en tu día. O en un momento pasado de tu vida. Porque si no hay ese perdón. Entonces hay un estorbo en nuestras oraciones para con Dios. Entonces es muy importante también. Si tuviste un problema con tu hermano. Con tu hermana. Con tu familiar. Con quien sea. Con algún compañero de trabajo. Y traes ese rencorcillo ahí. Es muy importante soltarlo. Y pedir perdón. O perdonar a esa persona que te faltó. Porque su palabra dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden. Entonces él tampoco nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. Así que es muy importante para que nuestra oración no tenga estorbo. Gracias. Qué bueno Luis que te han cambiado la vida. Saludos hasta Bolivia. Dios te bendiga. También porque la palabra de Dios nunca va vacía. Siempre va con una semilla que va. Depende de la tierra donde sea sembrada. Si tú tenemos una tierra que no es fértil. Entonces no va a llegar a ningún lado. ¿Verdad? Debemos de tener nuestra tierra. Nuestro corazón abierto a escuchar la palabra de Dios. Para que así pueda haber un crecimiento en nuestra vida. Amén. Entonces es bonito saber que muchos aquí que les encantan los videos. Porque eso quiere decir que son corazones abiertos. A recibir lo que Dios quiere hablarles. Son corazones humildes y sencillos. Que están dispuestos a escuchar y a recibir. Y eso es bueno. Eso es bonito. Dios está obrando entonces en sus vidas. Eso me llena de gozo. Me llena de alegría. De saber que Dios está obrando en los corazones. Y en las vidas de cada uno de ustedes. Y lo mejor es que no solamente en sus vidas. Sino porque al transformar sus vidas. Transforman su alrededor. Y sus hijos. Y tienen sus hijos. Sus matrimonios. Sus trabajos. Sus trabajos. Y la gente mira como hay un cambio en ustedes. Van a querer ese Dios que ustedes han conocido. Y eso es lo bonito. Dar un buen testimonio. Amén. Saludos hasta la Ciudad de México. Gracias. Qué bueno que te han ayudado Roberto. Sí tengo muchos videos para el desánimo. Muchos videos para eso. En mi canal. Jesús es Dios. Es uno. Jesús es Dios. Es una Trinidad. Padre, Hijo e Espíritu Santo. Jesús dijo. Si me ves a mí. Besa al Padre. Si ves al Padre. Me ves a mí. Son uno. Amén. Saludos hasta Ciudad Juárez. Dios te bendiga. Saludos hasta Chiapas. A Bolivia. Amén. Amén. Sí, claro. Eso es lo que yo quiero ser. Luz para aquellos que están en oscuridad. Y ustedes igualmente pueden ser esa luz. Así como reflejar esa luz en ustedes. Porque Dios lo hace en mí. Y también lo hacen ustedes. Claro que puede hacerlo en ustedes. Para que lleven esa luz a su vida. A su alrededor. A sus familias. A donde estén en sus lugares de trabajo. Y así que esa es la intención. Ser esa luz para iluminar a todos los demás. Y los demás lleven más luz. Porque digo. Este mundo de por sí está ya lleno de tanta oscuridad. De tanto dolor. Tanto sufrimiento. El enemigo. El diablo. Tiene el mundo dominado. A través de las redes sociales. De la televisión. De lo que vemos en todas partes. En las revistas. En todos lados. Él está metido. Así que. Por nuestra parte. Hay que ser lo más posible. Por también. Meter la palabra de Dios. En todas partes. Para que también. Los que han sido engañados. Puedan ser abiertos sus ojos. A la luz admirable. Que es Jesucristo. Saludos y bendiciones. Johnny. Hasta. De un venezolano. Desde Chile. Saludos. Dios te bendiga. Hasta Chile. Amén. Dios te bendiga. ¿Dónde radico? Estoy en Las Vegas. Estábamos en Las Vegas. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Así como que sé mucho de la Biblia. No podría decirte que sé exactamente mucho. Y simplemente como les he dicho en algunos otros en vivos. Que poco sé que hago. Pero yo aprendo. Junto con ustedes. Así como yo voy leyendo. Y encuentro algo interesante. Que digo esto. Algo me está diciendo Dios en esto. Siento como Dios quiere mostrarme un mensaje en eso que estoy leyendo. Yo averiguo, busco, investigo. Entonces hago un tema y les comparto. Y al mismo tiempo yo aprendo. Y me gusta compartirles lo que aprendo. Este, pero no porque sé muchísimo sobre la Biblia. Que me sepan muchas cosas pareciera. Pero, pero no. Lo que tengo es disposición. Lo que tengo es amor por las armas y las ganas de enseñar. Lo que Dios me muestra a mí. Porque siento ese bonito. Siento ese gozo. Siento como Dios me da eso. Y quiero que los demás también lo tengan. Y quiero que los demás también lo escuchen. Y lo vean. Y lo sientan como yo lo siento. Entonces, esa es mi intención realmente. No porque yo sepa mucho. Por eso es que les digo. Compré este libro. Porque realmente sí quiero aprender más. De lo poquito que ya pueda saber. Para darles cosas mucho mejores. Y conocimiento aún mayor. Y para poderles dar una buena predica también. No sé. De algunas preguntas que tengan. Pueda yo ayudarles con sus preguntas. Porque no tengo todas las respuestas. De lo que me preguntan muchas veces. Pero como les digo. Soy una alma. Como nada más deseosa. De querer compartir su palabra. Y esto. No soy tampoco pastora. Ni nada que se le parezca. Simplemente alguien que está dispuesta. A seguir llevando la palabra de Dios. Compartir lo que Dios le enseña. Y aprende. ¿Qué libro es? Este libro es. La teología bíblica sistemática. Recién lo compré. Me llegó apenas ayer. Y apenas lo estoy empezando a leer. Pero es muy bueno. Me ha ayudado. Apenas en poquitas hojas. Ya saqué yo un tema. Que les compartí ahí en mi TikTok. En uno de mis videos. Este. Se llama teología bíblica sistemática. Amén. La historia de Job. Me pongo a llorar. Hermano. Me viene de gozo. Amén. Claro que sí. Porque imagínense. Todo lo que sufrió Job. Todo lo que padeció. Siendo él una persona justa. Una persona honorable ante Dios. Porque nunca. No había pecado. No había hecho mal. Para sufrir todo lo que sufrió. ¿Verdad? Y todos. No sé si muchos aquí conozcan. Este. La historia de Job. Todo lo que padeció. Y lo que sufrió. Y a veces. Eso es un. O es bueno conocerla. Porque así cuando pasamos. Momentos difíciles. Nos acordemos de Job. Que él vivió. El triple de sufrimiento. Que nosotros. Nosotros podamos vivir. Y aún así. No dejó de. De creer en Dios. De glorificar su nombre. Y de conocerlo realmente. Entonces eso es lo que a Dios le agradó. Y le multiplicó. Y le triplicó. Todo lo que él había perdido. No. Imagínate. Cómo. Aguantar. Ver morir a tus hijos. Por eso te digo que. Todo lo que pasó Job. Es totalmente terrible. Entonces. A veces nosotros pasamos. Pequeñas pruebas. Que no son tan difíciles. A lo mejor. Para nosotros. Sí. Verá. Pero si comparamos con lo que Job vivió. Estamos en la gloria. O comparamos con lo que Cristo vivió en la cruz. Y todo. La crucifixión. Estamos bendecidos. Dios tiene misericordia definitivamente de nosotros. Porque pues estamos. Además tenemos el gozo de saber que él está con nosotros. Que él pelea la batalla por nosotros. Que él ya nos prometió no dejarnos. Entonces. Él cumple sus promesas. Y nosotros tenemos esa. Ese gozo. Que ahora. Encontramos a través de su palabra. Y sus promesas. Y Job. Pues en ese tiempo no había Biblia. No se había escrito la Biblia. Y no conocía de dónde. Sacar fuerzas. ¿Verdad? Entonces. Que él solo quería morir. Estaba sufriendo tanto. Y. Y él le dijo al final. A Dios. Yo de oídas. Te había oído. Más ahora mis ojos te ven. Él no era alguien que había conocido mucho de Dios. O que Dios le había hablado antes. Pero él creía que había un Dios todopoderoso. Que él. Que había hecho toda la creación. Y. Y su confianza y su fe estaba en él. Aunque no había sabido. Y había habido un libro de promesas. Ni nada por el estilo. Aún así. Él no lo. No. No. No lo negó. Sino lo glorificó siempre. A pesar de que. A su lado estaba su esposa. Diciéndole. Maldice a tu Dios. Y muérete. Porque. Estás sufriendo tanto. Sus amigos le dijeron. Algo malo hiciste. Por eso te está pasando todo esto. Y es que. Él sufrió bastante. Y así puede pasar en nuestras vidas. Cuando tenemos pruebas. Que nuestras amistades. Este. Nos den la espalda. En nuestras mismas personas. Cerca de nosotros. Que amamos. Por eso es que Dios. Nos dice en su palabra. Que debemos de poner. Nada más. Nada más. Su confianza. En él. En él. No en las personas. Porque las personas. Nos van a fallar. Se van a equivocar. Son humanos. Iguales que nosotros. No pongamos nuestra fe. Y confianza en ellos. Porque definitivamente. Nos van a fallar. Y vamos a sufrir más. Si ponemos nuestra confianza en Dios. Él nunca nos va a fallar. Así que no hay manera. De que. Suframos. En el hecho de pensar. Que Dios nos abandonó. Es verdad. Que a veces. En el momento de la prueba. A veces. No podemos sentir su presencia. Y decir. Dios. ¿Dónde estás? Todo lo que estoy pasando. Y no te siento en mi vida. Hay un. Hay un. Este. Unas palabras muy bonitas. Que es. Que he visto. Seguramente. Ustedes también. Que dice. Que el maestro. Siempre está silenciado. En silencio. Durante la prueba. Así que. Debemos de estar atentos. En eso. En que él está ahí. Pero está probando nuestra fe. Haciéndonos más fuertes. Así es. Cada profeta sufrió. Y aún así. Siguieron a Dios. Y muchos de ellos. También fallaron. Se equivocaron. Este. Sufrieron tristeza. Sufrieron dolor. Y. Pero reconocieron su error. Como por ejemplo. David. Todo lo que falló a Dios. Pero lo que le agradó a Dios. Porque decían. ¿Cómo es que? David tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y David pecó. Muchas. Veces. O sea. Hizo también cosas. Que no le agradaban a Dios. Como el estar con una mujer. Que era casada. Y mandar a matar a su esposo. Y ponerlo enfrente de la guerra. Porque la mujer con la que él estuvo. Que era del otro hombre. Pues la embarazó. Entonces. Hizo cosas que no le agradaron a Dios. Una cosa es que. Que Dios. Que ellos lo hagan. Y otra cosa es que Dios. Pues da permiso. O permisidad. Que pasen. Pero lo que le agradó a Dios. Fue que él iba. En. En. En humildad ante Dios. Y arrepentido. Y reconociendo su error. Eso es lo que quiere Dios. Eso es ser un corazón. Conforme al corazón de Dios. Arrepentirnos. Reconocer nuestro mal. Reconocer que fallamos. Ir delante de Dios. Y pedirle perdón. Porque fallamos. Porque nos equivocamos. No apartarnos de Dios. Porque muchos cometemos. Pecados. O han cometido pecados. Y se alejan de Dios. Porque. Se sienten avergonzados. Ya no se sienten dignos. Es que nadie. Somos dignos. Entonces. No esperes a ser digno. No. Es que yo la regué. Dios no me va a perdonar. Pero no. Dios quiere que. Vayas. Y te acerques. A él. Porque estás arrepentido. Reconoce tu error. Y él quiere eso. Que tu pecado. No te aleje de Dios. Sino que te acerque a él. Entonces. Eso es lo que Dios quiere. ¿No? Y Dios. Es. Es sabio. Es bueno. Nos ama. Siempre va a esperarnos ahí. Amén. Amén. Dios. Dios. Llegó. Después llegó Jesús. Saludos hasta Nicaragua. Dios te bendiga. Claro que tuvo consecuencias. David tuvo consecuencias. Su primogénito murió. Este. Su hija fue violada. Pasaron muchas cosas a David. Su propio hijo. Se le quito. Le quiso quitar su reinado. Absalón. Entonces. Claro que tuvo que pagar consecuencias. Pero. Pero Dios le perdonó. O sea. Le perdonó. Le siguió dando ese reinado. Por todas las generaciones. Se lo prometió. ¿Por qué? Porque él. Reconoció su mal. Su falta. Y fue ante Dios. Se humilló ante Dios. Y pidió perdón. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Humildad. Reconocer nuestro mal. Llegar hacia él. Y pedirle que nos ayude. Nos guíe. Y nos perdone. Por lo que somos. Y que. Queremos ser. Cambiados. Cambiados por su Espíritu Santo. Pero como les digo. La única manera. En que pueda haber un cambio en nuestra vida. Es leyendo su palabra. Conociendo lo que él quiere hablarnos a través de ella. Y como les dije. Pueden comenzar desde el Nuevo Testamento. En el libro de Mateo. O en el libro de Juan. Para conocer lo que Jesús hizo por nosotros. Para poder ser salvo. Pues como conocer a los faltos profetas. Por su fruto los vas a conocer. Si lo que ellos hablan. No habla de Jesús. Y la muerte en la cruz. Y la salvación. Y solamente hablan de prosperidad. Y otras cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Sino con sus propios pensamientos. No pueden ser profetas. No pueden ser venidos de Dios. No pueden venir de Dios. Todo lo que ahí dice su palabra por sus frutos. Los conocerás. Gracias Yuser. Dios te bendiga. Qué bueno que te gustan los mensajes. Y debemos estar atentos también a eso. A conocer quién nos está diciendo la verdad. Y quién nos está mintiendo. Es por eso que debemos leer su palabra. Para que nadie nos engañe. Ni siquiera se queden con los videos que ustedes miran. Que yo comparto. Vayan y corroboren también ustedes a través de su palabra. Vean los versículos. Yo siempre les pongo ahí los versículos de lo que estoy compartiendo. Para que ustedes mismos vayan y corroboren lo que yo les estoy diciendo. A veces les hablo de historias de personajes en la Biblia. De las enseñanzas que aprendí ahí. Ustedes vayan y corroboren en la historia. Lean. Ni siquiera se dejen llevar por lo que yo les digo. Ustedes vayan y escudriñen y busquen la palabra. Para que nadie los engañe. Nadie los engañe. Porque su palabra dice. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es que ya no es porque no haga conocimiento. O que Dios no nos lo dé. Ahí está. Perecemos porque queremos. Porque el conocimiento de Dios ya nos lo dio. Y está en su palabra. Así que está en nosotros. Y es nuestra obligación. Así como es la obligación de un ciudadano. Ver por su comunidad. Esta es la obligación de un hijo de Dios. Buscar por qué es la voluntad de Dios. En su palabra. Amén. Amén. Hay que ser así. Dios te bendiga. ¿Cómo se debe hacer un ayuno correcto? Pues. Primero la petición que tengas. Que sea algo que. Que sea la voluntad de Dios también. Algo que vaya a ser para bendición. No solo para ti. O sea. Pidiendo algo que te vaya a llenar tu alma. A tu espíritu. O. O en bendición para alguien más. No solamente porque quiero. Quiero ayunar. Porque quiero tener un carro. Quiero que Dios me conceda un trabajo. Quiero que Dios. Me abra las puertas. Y yo pueda tener todo lo que yo necesito. Más bien. Seamos humildes. Y pedamos que Dios. Conoce lo que necesitamos. Y nos dé lo que es su voluntad. Y este. Y de eso depende de cada persona. Que tanto está dispuesta a ayunar. O a lo mejor hay personas que padecen de gastritis. O cosas así. Y no pueden estar tantas horas. Hay diferentes. Es un tema muy amplio. Y de hecho yo he hecho videos al respecto. Lo pueden encontrar en mi página. En mi canal. Arriba. Dicen. Hay unas pestañitas. Y se van. Hay. Hay de varios temas. Y ahí van a encontrar uno que habla acerca del ayuno. Amén. No, no, claro. Dios no es ninguna religión. De ninguna manera. Él vino a morir por nosotros. Él vino a dar su vida y sacrificarse por nosotros los pecadores. No para hacer una religión. Ni una. Ni algo. En lo que unos se vayan por aquí. Y otros se vayan por allá. Y otros por acá. Dios quiere que todos seamos uno en él. Y confiemos en él. Así que es por eso que yo. Cuando me preguntan. ¿Qué religión eres? Pues en sí una religión no soy. Este. Porque. Puedo decir que soy cristiana. Porque sigo a Jesús. Que sigo a Cristo. Y es más bien. Sí. Una relación también. Pero. Este. No hay religión. Porque es que la religión. Como les he dicho muchas veces. O he compartido. En otros comentarios y videos. Separa a las personas. Pero el amor por Dios. Une a las personas. Así que. Podemos saber aquí. Por ejemplo. Un testigo de Jehová. Un adventista. Un católico. Un. Un musulmán. Yo que sé. Un judío. Eh. Y podemos hablar. Cada quien. Puede hablar de lo que él piensa. Pero si. Dejamos. Todos nuestros. Pensamientos. O ideas. A un lado. Y decidimos. Convivir. Como personas. Pasar un buen tiempo agradable. Contar nuestras experiencias. Que en qué trabajas. Cuál es tu familia. Cuáles son tus hobbies. Vamos a ser. Como cualquier ser humano. Que busca tener esas relaciones. Esa. Unidad. Con la persona. No. No. Dios no nos mandó aquí. A contender con nadie. Ni hacer pleito. Ni nada. Eso es lo que el enemigo quiere. Que haga enemistad. Porque él. Dice. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Así que. No le demos esa victoria. No le demos ese lugar. Sino más bien. Tratemos de tener esa armonía. Con nuestros hermanos. Aunque no piensen igual que nosotros. Pero no vamos a ir ahí. A pelear. Y cambiarle sus ideas. El amor de Dios. Es el que cambia. Su Espíritu Santo. Es el que transforma. No somos nosotros. Claro. Puede ser nuestra responsabilidad. Hablarles. De lo que es la verdad. Pero. En amor. En amor. En armonía. No queriendo. Discutir. O querer ganar. Porque no nos mandó a ganar. Ninguna pelea. Contra nadie. Que piense diferente a nosotros. Él nos mandó a llevar su palabra. Su evangelio. Y si la persona. No está dispuesta a recibirlo. Ok. Sacúdete los pies. Volteate. Y vete. O sea. Ya no está en ti. No te vas a quedar a pelear. Porque entonces. Estás. Rebajándote. A ser como el enemigo. Que. Quiere venir a matar. Destruir. Y dividir. Y debemos ser un buen testimonio. De que el amor de Dios. Está en nosotros. Y eso es lo que debemos profesar. Amén. No. No soy pastora. No soy pastora. Solo alguien que. Tiene amor. Por la palabra de Dios. Por las almas. Por compartirle. Lo que aprende. Sí. Tengo Facebook. Pero solo lo comparto. Para con las mujeres. Solo es para mujeres. Pero tengo Instagram. Ese sí. Paloma Medina. Y YouTube. Paloma Medina. Saludos a Zacatecas. Nacho. Ah. Eres Nacho. Ya te miré la foto. Es el Nacho. Que yo creo. De mi trabajo. Saludos. Dios te bendiga. Estás en Zacatecas. México. Sí. Amén. Dios te bendiga. ¿Cómo puedes conseguir. El libro? ¿Cuál es? Este libro. Este libro. Lo encontré. En Amazon. Puedes conseguir. En Amazon. No sé. En qué estado. O dónde radiques. Lo puedes conseguir. Ahí. Amén. Hay que cerrar. Los oídos. A comentarios destructivos. Es que es el Evangelio. Son las nuevas. Buenas nuevas. De Jesús. De la salvación. Mi familia me hace daño. ¿Será que debo alejarme de ellos? No sé en qué forma sientas que te hacen daño. Tal vez la manera en que se dirigen a ti o te hablen mal, te golpeen. No sé en qué manera. Pero primera que nada, pues orar, pedir por tu familia. Pero si es algo que tú es necesario que te alejes, es lo mejor. Porque al final todo termina peor si intentas hacer las paces y ellos no quieren y solo se ponen peor la cosa. Entonces déjalo en manos de Dios mejor y tú apártate si es necesario. No significa que por eso los odies, no los quieres y mucho menos, sino que estás dejándolo en manos de Dios. Que Dios tome cargo del asunto. Tú demuestra amor por ellos, ora por ellos y haz lo que tengas que hacer conforme a la voluntad de Dios. ¿De dónde soy? ¿De México? Vamos a ir sin el oa. Ah, ya te retiraste de trabajar. ¡Qué bueno! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Ya estás en tu casita allá en México, entonces. ¡Qué bueno! Que Dios te bendiga. Saludos. Saludos hasta Colombia. Pedro Moreno, Dios te bendiga. Así que aquí estamos, ya saben, platicando un poquito. Gracias. Dios te bendiga. ¿Cómo puedo perdonar a un familiar que me ha traicionado si me hace muy difícil? Mira, puede ser muy difícil cuando no tienes a Dios en tu vida, cuando no conoces el carácter de Dios y el amor de Dios. Puede ser muy difícil cuando no conoces lo que Dios ya te ha perdonado a ti. Y todo lo que hacemos, Dios en verdad nos recibe aún con todo nuestro mal y nos perdona cuando nos humillamos delante de Él y le pedimos perdón. Acuérdate que, como dije, el que no perdona no puede ser perdonado por Dios. Su palabra lo dice muy bien. Entonces, si te es difícil, déjaselo a Dios. Ponle esa carga pesada que traes en tu corazón a Él. Ponlo en sus manos y le, Señor, tengo este problema con este familiar. No puedo perdonarlo, me duele, sé que a ti no te agrada porque tú quieres que perdonemos y tú nos has perdonado. Me has perdonado a mí mucho y yo quiero poder también perdonar. Suelto esto que tengo en mi corazón que me hace daño. Lo dejo en tus manos y perdono a esta persona que me hizo daño porque tuya es la justicia, tuya es la venganza. Tú sabes lo que tienes que hacer. Oro porque esta persona sea bendecida también porque tú obres en su vida para que también se arrepienta. Y hazlo lo mejor posible por tener un corazón humilde, humillado delante de Dios para que Él te ayude a remover todo eso que trae dolor en tu corazón. Para que no te sea de estorbo cuando tú ores. Eso es lo importante. Y eso es muy, muy bonito de saber y conocer que somos perdonados porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Gracias, Enrique. Dios te bendiga. Amén. Es necesario perdonar. Pero también es verdad que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder perdonar. Él es el que nos doblega, el que nos guía. Él es el que está en nosotros para poder hacerlo. Sin Él no podemos tener un alma justa delante de Dios. Él es el que nos llega y nos justifica y nos va a ayudar. No vamos a llegar perfectos delante de Dios. Y entonces, aunque ya eres perfecto, te voy a dar de mi Santo Espíritu porque ya has perdonado, ya has hecho esto, ya has hecho lo otro. No, tienes que llegar con un corazón dispuesto, humilde, delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy, eme aquí, soy imperfecto, tengo errores, te pido perdón, reconozco que te necesito. Y entonces, ese corazón abierto ante Dios, como dice Jesús, yo toco la puerta y llamo. Si tú abres la puerta, cenaré contigo y cenaré y estaremos juntos. Entonces, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Jesús quiere, que abras la puerta de tu corazón. Entonces, Él va a entrar y va a llegar a transformar tu vida. Amén. Amén. Solo Dios, solo Dios ayuda, solos no podemos. No intentemos querer llegar a Dios ya sin ningún, siendo perfectos. No intentemos querer llegar a Dios sin ningún error en nuestras vidas porque entonces nunca nadie va a llegar. Definitivamente nadie vamos a llegar porque todos nos equivocamos, fallamos, faltamos. Más bien, este, reconozcamos que necesitamos de Dios para poder cambiar y ser renovados en Él. Así que eso es lo bonito. Gracias, Pedro. Dios te bendiga. Gracias y gracias porque también muchos oran. Gracias por sus oraciones para que me ayuden a seguir llevando su palabra, llevando el evangelio, llevando cada vez más mensajes. Gracias porque oran también para que así sea. Porque muchos ahí me ponen que Dios te siga dando sabiduría, que Dios te siga guiando. Y les agradezco de corazón sus bendiciones, sus oraciones, porque esto también me ayuda mucho a mí para seguir llevando su palabra. Porque también yo puedo, yo tengo pruebas, también yo paso dificultades, también se me puede tornar difícil hacerlo. Pero cuando recuerdo que esta tarea no es mía, sino la de Dios, que esto no se trata de mí, sino de lo que Dios está haciendo. O sea, no se trata de que hoy estoy triste, hoy me siento mal, hoy no quiero, hoy no puedo, hoy no tengo ganas. Recuerdo, esto no es tuyo, es mío, yo te lo di, no se trata de ti, esto es de mí. Y hay muchos allá afuera que necesitan. Y si no lo haces tú, lo va a hacer alguien más. Y yo, no, 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 Dios, yo lo quiero hacer, es mi gozo, es mi paz, eso me llena, me ayuda. Y de saber que ayuda a más personas, porque así también yo me lleno de otras personas que comparten su palabra. Entonces, cuando entendamos que en la vida no se trata de nosotros, sino de los demás, es cuando vamos a entender el verdadero evangelio, el verdadero sacrificio que Dios hizo por nosotros. Ese amor genuino que va compartido para todos. Esto ya es menguar nosotros para dejar que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Así que gracias también a ustedes por sus oraciones y siempre también oro para que a ustedes llegue la palabra y haga esa tierra fértil en sus corazones para que esa palabra sea creciendo. Dios haga crecer esa palabra en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos, en sus finanzas y en todo lo que hagan. Amén. Todos pasamos dificultades, todos pasamos cosas. Miren, de hecho, yo he estado, bueno, todavía estoy en eso de que paso un poco de ansiedad. Ya estoy como mejorando un poco, pero ya me había venido otra vez la ansiedad. Ya me había pasado años atrás. Dios me liberó de eso, pero eso volvió a llegar. O sea, cuando estás en esto de llevar la palabra de Dios, siempre el enemigo va a querer atacarte para hacerte sentir temor y hacerte retroceder en lo que haces para llenarte de miedos. Entonces a mí me llegó otra vez la ansiedad. Me llegó otra vez ese desespero. Es que yo yo tengo una condición cardíaca. A mí me operaron desde los 12 años me operaron, pero en el 2017, no, en el 2007 yo tuve un paro cardíaco. Fui operada, gracias a Dios, todo salió bien, pero yo sigo en mis constantes revisiones. Tomo mis medicamentos y todas estas cosas. Pero como yo ya padecí de esto, del paro cardíaco y estas cosas, pues yo quedé con ese temor, ¿no? De que me volviera a pasar. Fue de donde Dios me sacó de esa ansiedad que me agarró. Pero no hace poco me volvió a suceder, hace algunos meses atrás. Entonces, este, me refugio en Dios. Eso es lo que trato de hacer. Refugiarme en Dios, en su palabra. Pensar en Él, pensar en sus promesas, porque me llegan los pensamientos de temor. A veces paso sola aquí en las mañanas, mis hijos van a entrar a la escuela. Este, yo me dedico a mis postres, hago postres aquí en casa. Este, y pues estoy sola, ¿no? Y entonces, lo primero que hago, pues claro, es darle gracias a Dios, leer su palabra, ver qué Dios me tiene que dar. Pero llegan pensamientos, llegan pensamientos de ansiedad. Y me empiezo a sentir de repente un poco mal, me sudan las manos, me sudan los pies, me levanto, este, trato de no pensar. Este, me entra en esa ansiedad y no sé qué hacer. Entonces, me ha pasado algunas veces que he tenido que hablarle a mi esposo y decirle, no me siento bien. Ven, llévame con mi mamá. No quiero estar sola porque los pensamientos me van a atacar y quiero estar bien. ¿Sí me explico? Entonces, me he ayudado, me he ayudado porque pues trato de leer su palabra y estar constante porque eso es lo que tenemos que hacer. Y claro que sí, que sí, Dios me ha ayudado. O sea, yo creo que si no tuviera Dios en mi corazón ya me hubiera dado el temerleque, el soponcio y todo por todo esto que me da, estos pensamientos que me atacan. Entonces, le doy gracias a Dios de que Él me da paz y me da confianza en Él. Pero, hace poco, yo no soy de... Yo tomo pastillas, tomo una pastilla para el corazón, para las arritmias, pero hace poco me fui a hacer unos exámenes y el doctor me dijo, sabes qué, vas a tener que tomar otras pastillas porque tienes la presión muy alta en uno de tus... en la sangre porque tú ya habías tenido un infarto y esas cosas. Me explicó, me explicó lo que tenía, el chiste es que tenía que tomar estas pastillas. Y yo, no, más pastillas. O sea, a mí me dan terror tomar pastillas. Entonces, ¿por qué? Por lo que me pueda... consecuencias que pueda tener de la pastilla, los efectos secundarios. Aunque a lo mejor no tengan, pero yo ya me los hago en la mente que voy a tener efectos secundarios. Entonces, yo entre mí, híjole, pues pesé toda la tarde en eso. Ay, no, y si la pastilla no me cae bien. Ay, y si, es que si me dan mareos. Ay, es que si se me sube la presión. Ay, es que si esto... Entonces, empecé a llenar mi mente otra vez de temores cuando ya estaba tranquila. En la noche, cuando iba a dormir, vinieron porque es cuando más atacan esos pensamientos de ansiedad, de depresión, de preocupación, de todo, cuando ya vas a dormir. Seguro les pasa. Vienen a atacarme esos pensamientos de, ay, esta pastilla ahora, ¿qué te va a causar? ¿Qué va a pasar? Pero, ¿saben qué? Yo dije, no, 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 no voy a dejar que estos pensamientos me llenen y me ataquen y me turben en esta noche. Yo voy, decido cambiar estos pensamientos y voy a pensar en Dios. El Dios tiene el control de mi vida en sus manos. Él conoce cuando yo me voy a ir de este mundo y que si Él quiere ahorita, mañana, cuando Él quiera, qué bueno, así es, porque Dios es lo que quiere. Yo no me voy a estar turbando más. ¿Por qué va a pasarme ahora, mañana, pasado, mañana? Si ya estoy en las manos de Dios, ¿cuál es el problema? Entonces empiezo a pensar. Me puse a pensar en cosas positivas, cosas de que Dios me ha hablado en su palabra y puse a pensar en todas las promesas. Me puse en mis pensamientos a decirle, ay, Dios, qué bueno eres, me has sanado, me has curado, recordar cosas que Él ya ha hecho en mi vida. De tanto en tanto que me puse a pensar solo en Dios, no di cabida a los malos pensamientos, me quedé dormida. Me quedé dormida, o sea, si ni me di cuenta, me quedé dormida. Entonces dije yo, wow, es que esa es la solución para atacar esos pensamientos negativos que llegan a nuestras mentes. Piensa en Dios, cámbialos, cámbialos y en ese momento no los dejes. Es como, como estaba leyendo hace poco, nuestra mente es como una pista de aterrizajes, una pista de avión, de aterrizaje. Y tú eres el que controla, tú eres el de la torre de control. Tú eres quien decide si quieren, vienen pensamientos negativos a quererse estacionar en tu base, ¿no? Llegan pensamientos de preocupación, llegan pensamientos de ansiedad, llegan pensamientos de enfermedad, de lo que sea, de todo. Entonces tú estás en la torre de control y tú decides si quieres que se estacionen ahí o no. Entonces si tú decides, oh, sí, hay espacio para ti, vente en ansiedad, aquí estaciona tu avión. Oh, sí, preocupación llega, hay espacio de este lado para ti también, vente. Tú eres el que le está dando el espacio a todos esos pensamientos a que aterricen en tu mente y se queden ahí. Entonces es tu decisión como persona decir no. No, no hay espacio para ti. Está lleno de puras promesas y pensamientos de lo que Dios ya me ha dicho. Así que no cabes, no aterrices, no llegues, ni se te ocurra, ni te la imagines y no lo permitas porque tú eres el de la torre de control. Tú controlas quién va a llegar y quién se va a aterrizar ahí. Entonces, ese es el arma más grande que podemos tener. conocer que en la palabra de Dios está la verdad, sus promesas y su amor y que nada, nada debe preocuparnos cuando sabemos que Él está en control de todas las situaciones en nuestra vida. Hay una palabra que leí hace poco que dice que el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué pensamos a qué nos pasará? Entonces, yo recuerdo mucho esa promesa. Recuerdo saber que Él ya me salvó aquella vez del paro cardíaco que me dio en el hospital. Gracias a eso me dieron resucitación y pues estoy viva, ¿verdad? Estoy aquí para contarles. Entonces, dije, Dios esa vez me ayudó. ¿Por qué no me va a ayudar ahora? Pero si Él ya no quiere ayudarme hoy y me quiere llevar, pues qué bueno porque sabré que estoy en sus manos, estoy confiada, ya no debo de tener temor. Entonces, eso debemos hacer. Me di cuenta que si cambias tus pensamientos, todo va a cambiar en ti, tu entorno, tu cuerpo lo va a sentir, va a sentir esa paz y no les voy a decir que ya no me pasa, que ya no pienso en cosas así, que no me llegan esos pensamientos porque ahí van a estar porque siempre te van a querer atacar. Pero depende de ti cómo quieres tomarlos. Si quieres dejar que aterricen en ti, también lo que hago es agarro el teléfono y pongo prédicas. O sea, le subo el volumen y yo no voy a dejar que los pensamientos me llenen de temores. Oigo las prédicas o oigo alabanzas o empiezo a hablar con Dios. Ay Dios, ya ayúdame, guíame porque Él está aquí, está con nosotros, está en nuestro corazón, vive en nosotros. No tenemos que llegar a la iglesia para hablar con Él, no tenemos que ir a hincarnos donde sea para hablar con Él. Siempre está también en nuestro corazón, está en nosotros. Recordemos que su Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Así que esa es la manera de darnos cuenta el poder que Dios nos ha dado de transformar malos pensamientos y malas situaciones en situaciones llenas de paz porque va a haber aflicción como Jesús dijo, en el mundo tendré esa aflicción. No dijo, en el mundo no vas a tener aflicción y problemas. Dijo, en el mundo tendré esa aflicción, pero confiar en mí porque ya he vencido al mundo. Entonces, Él nos promete que debemos de confiar en Él porque Él ya venció el mundo, ya venció las enfermedades, ya venció el dolor, ya venció la muerte, ya venció todo. Entonces, ¿en quién está puesta nuestra confianza? Si no nos ponemos en Él, claro que van a dominar los malos pensamientos, las preocupaciones, el temor, la ansiedad, el rencor, todas las cosas malas que nos apartan de la voluntad de Dios, de sus promesas, de su amor. Entonces, habrán aflicciones, habrán momentos difíciles, habrá ansiedad, sé que seguramente seguiré teniéndola o habrán pensamientos en mí de esa situación de que algo pase o no pase, pero en mí está dejar que venza ese temor o venza la promesa de Dios en mi vida, su amor, su abrazo y yo sé que a veces Dios permite que nos pasen este tipo de cosas para que se lo podamos compartir a otras personas que también lo han pasado o lo están pasando para poder ayudar a esas otras personas y darles nuestro testimonio y decirles, yo también te entiendo, te comprendo, yo lo he pasado. Así como Jesús pasó todo ese dolor por nosotros, Él pasó el rechazo, el maltrato, la crucifixión, Él pasó también todo lo que nosotros hemos pasado. Entonces, Él nos entiende perfectamente. Así nosotros cuando pasamos estas situaciones, Dios permite para que, primero para probar nuestra fe y la confianza que decimos tener en Él porque yo siendo alguien que comparto su palabra, tengo estos pensamientos o llega esta ansiedad en mí, ¿cómo puedes decir? Ay, ¿cómo? Si tú, pasa, me pasa, soy ser humano, me pasa, sí me pasa, ansiedad y temores, claro que sí, pero en mí está dejarlos entrar y que vengan a hacer una fiesta en mis pensamientos, en mi mente o correrlos definitivamente y decirles, tú no cabes aquí, hay una canción que cantábamos de chiquillos cuando recuerdo a una vecina que nos da clases cristianas que se llama Si Cristo toca tu corazón y te dice déjame entrar Si Cristo toca tu corazón y te dice déjame entrar perdón Si el diablo toca tu corazón y te dice déjame entrar dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar entonces y no hay lugar para ti entonces me acuerdo también de esa canción digo no debo de darle lugar al diablo a llenar mis pensamientos y mi corazón de cosas malas que Cristo no me ha dicho que tendré Él no vino a llenarme de temores Él nos vino a traer paz y vida y vida en abundancia así que yo me agarro de esa promesa y aquí no va a venir nadie a decirme que algo está pasándome o no está pasándome y llenando mi mente de ansiedad es difícil es constante pasa pasa pero como les digo qué decisión vamos a tomar eso está en nuestras manos qué vamos a hacer vamos a permitir que se llenen de malos pensamientos nuestra mente o vamos a dejar que las promesas de Dios nos llenen nuestros pensamientos por eso es importante leer su palabra por eso es muy importante leerla porque llegan esas dificultades en nuestra vida y sabremos cómo atacarlas con la palabra de Dios con sus promesas con su amor como para que nos vaya bien qué es lo que Dios quiere que hagamos que no hagamos cómo nos va a bendecir es por eso que es importante leer su palabra porque imagínense si yo no tuviera o no hubiera leído su palabra al respecto pues cómo ataco cómo digo me dejo llevar por la ansiedad por el temor por la depresión por todo y termino con medicamentos porque eso es lo que hacen los doctores darnos medicamentos porque es algo algo mental que ellos no pueden cambiar solamente Dios que es nuestro creador que nos conoce nuestros sentimientos lo que necesitamos lo que no necesitamos él nos conoce entonces solamente él puede ayudarnos espiritualmente porque esto es algo espiritual no solamente físico así que ya saben cómo vamos a actuar cuando lleguen esos malos pensamientos a ver alguien que me conteste por aquí qué vamos a hacer a ver si alguien me escuchó qué vamos a hacer si esos malos pensamientos llegan a nuestros a nuestra mente alguien que me platique alguien que me comente amén 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 confiar en mi Dios amén orar amén orar muy bien orar no dejarlos entrar Roxy exactamente o cantarle dile no 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti amén dile no 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 Cristo vive en mí no dejarlos arreterrizar en nuestra mente qué bueno nos están escuchando qué bueno que están escuchando leer la palabra de Dios amén ahí está la solución nos dice Jordi así es reprenderlos en el nombre de Jesús amén hasta bien escuchar predicas orar con mucha fe amén tomarse y creer la palabra cantar adorar y orar ya aquí exactamente exactamente esa es la manera en que podemos atacar nuestros malos pensamientos no hay más no hay más si las si les damos alimento amén no perder la fe si los alimentamos con más temores y más pensamientos no se van a ir no se van a ir van a criar más y más y más no dejarlos entrar si aprendiste esta canción cuando eras niño si es muy bonita amén puede ser complicado pero si se puede vencer acuérdense que Dios ya nos dio la victoria Él ya nos dio la victoria Él pelea las batallas por nosotros Él está con nosotros amén nuestras almas están en la palabra de Dios exactamente amén la mente es el lugar de las batallas así es así que nosotros decidimos quién vamos a dejar que gane gracias Javier Dios te bendiga te aferras y uñas y dientes a Jesús amén agarrémonos de su mano para no hundirnos en el en el en el pozo o en el agua en el mar de nuestras preocupaciones ansiedades y todas esas cosas para recordarle a nuestra mente hey acuérdate quién está contigo acuérdate quién te salvó recuerda quién es tu salvador quién te prometió que estaría contigo tú mismo háblate y tú mismo dite dite a ti mismo lo que Dios ya te dijo por eso le damos su palabra para que sepamos lo que Dios ya nos está diciendo a través de ella hey Dios ya me dijo que me ama Dios ya me dijo que está conmigo Dios ya me dijo que no me iba a dejar Él me va a ayudar tengo este problema pero Dios me va a guiar confío en que lo hará solo di confío en ti Señor yo confío en ti no necesitas tres mil palabras de oración cuando vas con fe a veces no tenemos palabras verdad a veces si estamos tristes si tenemos temores a veces no hay palabras para llegar ante Dios Dios escucha nuestro corazón solamente vayamos a él humildes sencillos y digamos Señor no tengo palabras pero eme aquí inclina tu cabeza a quédate en silencio si es necesario y escucha la voz de Dios porque muchas veces nosotros queremos solamente hablar y hablar y hablar pero a veces también Dios quiere hablarnos y susurrarnos esa voz y decirnos ten paz yo estoy contigo no te preocupes si créele solamente créele solamente aférrate como nos dijeron aquí nos dijo una hermana aférrate a su mano y no te sueltes no te sueltes porque él nunca nos va a dejar amén Dios me brindó su mano amén no soltar creer en sus promesas amén tener mucha fe esa es nuestra gran arma tener mucha fe escuchar amén que bueno que escuches la voz de Dios porque eso es lo que realmente nos va a ayudar nada más que eso nada más que eso no lo intentemos con nuestras propias fuerzas no vamos a poder vamos a perder va a ser una batalla perdida desde el principio cuando empezamos a querer hacerlo con nuestras propias fuerzas empieza a meter a Dios en tu mente en tu corazón en tus pensamientos en tus acciones en todo lo que hagas todo donde estés todo donde vayas donde tus pies caminen donde tus manos se levanten ante 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 él dándole la gloria él a veces escucha un corazón callado pero dispuesto y humillado ante él eso es lo que Dios quiere de nosotros así que ya sabemos lo que tenemos que hacer cuando esos pensamientos lleguen seguramente muchos ya lo sabían y los que no lo sabían pues hoy aprendimos algo nuevo que les parece así que esta esta noche cuando se vayan a dormir o si ya están en camita este y ya van a dormir digan señor estoy gozosa estoy contenta de saber que tienes todo bajo tu control que todos mis problemas son nada ante tu gran omnipotencia ante tu gran poder que todo lo que yo tengo y estoy pasando ahora tú lo puedes hacer añicos y así resolverlo en un momento pero si no te place señor está bien yo confío en ti amén así digámosle al señor lo que Dios ponga en nuestro corazón lo que el espíritu santo este ponga en nuestro corazón decirles Dios les bendiga así que ya me voy a despedir porque ya tengo muy poca batería pero me gustó mucho platicar un ratito con ustedes que bueno que me comentaron que están ahí al pendiente que bueno que escuchan y nuevamente ojalá después tenga otro tiempo para compartir en un en vivo con ustedes y platicar otro ratito les invito a que se conecten los miércoles este cinco pacífico estoy compartiendo en vivos cada miércoles que Dios me permita con mi hermana Lilia Tapia para que también vayan y la sigan que comparte ella es consejera matrimonial familiar de todo ella excelentes consejos también de la palabra de Dios así que ahí les encargo cuando quieran conectarse con nosotros en los en vivos y seguirme youtube instagram a las mujeres en facebook paloma medina porque solamente acepto mujeres en facebook pero instagram hombres y mujeres youtube igual igual tiktok así que gracias a todos Dios los bendiga bendiga sus vidas bendiga sus hogares sus familias sus hijos sus trabajos Dios bendiga esta semilla que ha sido puesta en sus corazones en este momento que Dios haga que crezcan sus corazones y les llene de paz y de fortaleza en él así que gracias y hasta la próxima Dios los bendiga chau